Y ahora con mi carnal, el indestructible Chato Galentes, en nuestra etapa Guerrero y la organización indestructible del sabor, el Guerrero y USA. Siempre con el grito de guerra, saurocito, 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 negra. Y para que la goce, Juanito Ríos. El que representa a los inigualables de la cumbia, en el Bronx Nueva York. Tócale cumbia papá. Una exclusiva más, del indestructible Chato Galentes, de la organización indestructible del sabor, el Wings Nueva York. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos, hasta Baltimore, Maryland, con los hermanos Ríos, Juve y Johnny Ríos. Y la organización indestructible del sabor, siempre con quien, los juniors. Y esto fue, una más, de la organización más chingona, indestructible del sabor, el indestructible Chato Galentes, en nuestra etapa Guerrero y USA.